Al Espinillo, para pelearle al Vinal. Señoras y señores, en nombre de la gente organizadora y coordenadoras, muchas gracias por venir. Agrupación Gaucha que la sierra el 8 de abril allá por Formosa. Un oscuro abre cancha, lo sigue un tostado, un seino, un laguna, un gatiado, un colarado y un tostado para cerrar. Jóvenes, jóvenes que defienden nuestra tradición, que defienden nuestras costumbres. Hoy, hoy ya cierran, cierran su presencia. Agrupación Gaucha Negro Flores. Hasta la vuelta y que ojalá sea pronto. Buen regreso a su pago. Comandante Peril los espera, orgulloso de la Agrupación Gaucha, que los representa en Castelli Festival Parándolo de Hugo.